Continúan los candidatos a la diputación local poniendo sobre la mesa los trabajos que realizarán en el Congreso del Estado, después del logro obtenido con las votaciones de sus simpatizantes. Uno de los problemas que padecen los jóvenes cozumeleños es la falta de empleo y de hogar para ellos y su familia, por lo que como legisladora impulsaré acciones para resolver esta situación, afirmó la candidata a la diputación local por el Distrito 11 de la coalición Va por Quintana Roo, Estefany Alejandro. El candidato a diputado por Cozumel, Renan Sánchez Tajonar, platicó hoy con los vecinos de las colonias Foviste y Flamingos 1, en su mayoría mujeres, sobre la preocupación que tienen por el futuro de sus hijos. Durante el encuentro, el candidato de Morena expresó que los ciudadanos le han pedido apoyar a los jóvenes en diversos sentidos para que puedan continuar sus estudios y vivan en un lugar tranquilo, pero además que existan más apoyos en materia deportiva, cultural y artística. Cozumel ha sido testigo del mayor fracaso de todas las últimas administraciones municipales. Somos el municipio que ocupa el primer lugar en endeudamiento, la inseguridad está tocando nuestras puertas todos los días y quienes hoy están aquí proponiendo soluciones ni viven en la isla, afirmó la candidata de Movimiento Ciudadano a la diputación por el Distrito 11 de Cozumel, Vivian Windington Sánchez. Margarita Vázquez Barrios, candidata a la diputación del Distrito 11 por el Partido Más, dijo que buscará crear un esquema de atención que permita poner al centro de las políticas públicas las necesidades sociales aunado al trabajo de cohesión social que desarrollará a fin de fortalecer el modelo de familia a través de la igualdad sustancial que garanticen el desarrollo humano de cada integrante de la sociedad. Por un lado, bueno, la emoción de que se va avanzando, pero otro lado, ese sentimiento encontrado de que los días se va agotando para seguir haciendo el trabajo. Entonces vamos con muy buen resultado, mucha gente acompañándonos. Las relaciones de trabajo que continuamos realizando, que son muy importantes sobre todo porque existen inquietudes de varios sectores que deben ser escuchadas y atendidas de forma urgente, destacó el abanderado del PRI Javier Javicho Cetina, candidato a la diputación local por el Distrito 11. Estrella Javicho Cetina e Bordajar